en el canal de miguel99 bueno hoy es un día muy emocionante porque 99.000 yo no de cuantas horas me van a ver en youtube hey que pasa gente soy miguel y bienvenidos a un nuevo video y esta vez estoy con una amiga mía la van a ver de vez en cuando en el canal ahí está mi hermano Ángel y bueno esta vez nos van a traer la demo de Resident Evil 7 para la realidad virtual que es como una pequeña escena que no tiene que ver con la historia pero a la vez si es una cosa toda rara no quiero dar spoilers y lo va a probar ella hoy lo hemos probado fuera de cámara ella lo va a probar hoy y nada, sin nada que decir os voy a decir ahora sea bueno buena suerte que la tormenta que la tormenta leidy como te sientes la pista va a jugar bien es lo que has comiendo colocado si vale el control lo va a utilizar ok esa va a entrar una listo lo voy a utilizar nosotros nosotros no vamos a poder empezar el audio de juego no porque si no lo escucharía con la cámara lo escucharía mal entonces bueno creo que el juego si seguro me van a usar un poquito para que se sienta mejor sube a todo no 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 quiero derecha vale comenzar dale dale ok mueve la cabeza para abajo mueve la cabeza para abajo ok ahí se va a ir me imagino no creo que tienes que mirar al kitchen al logo mira la derecha de la cámara no hay nadie no hay nadie dale a la cámara tírala con el control mira tus manos mira para abajo mira para donde quieras mi amor no quiero y que hago me tengo que mover no voy a caminar no te vamos a decir nada es mejor si miras para el señor me has dado mis manos y pero me tengo que parar algo no no te puedes parar pues te sentes para algo para que quieras más en el juego no 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 es tu amigo es tu amigo siento que me va a tocar no te esta hablando si no no pero porque esta haciendo me va a desatar no no te vas a atar te vas a atar poned las manos te vas a atar te vas a atar te vas a atar no ok que paso no se que paso te vas a atar no 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 Cogela mujer, coge la mujer Pelea, pelea, pelea ¿Yo? ¿Cómo? No, tú no, ellos Tú pues Derecha, tienes que ir a la frente No, déjate, que yo puedo mirar lo que quieras Bueno, bueno, bueno Pero yo quiero ir a la frente todo el tiempo, Eli Yo también Uy, suena puta Acercate a verla Acercate a verla Acercate a verla Agáchate vos misma Eso, ahí Está delicioso por favor No, tengo miedo yo Por ti No ¿Estás esperando algo? She's coming No, no, no No, no No, no 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 es por jugar Voy a hacer Resident Evil 7 Todo eso ¿Está bien? Coméntame qué tal Sí Entonces vamos a hacer una cosa Esta fue la demo de Resident Evil 7 Si este video llega a 30 likes Voy a volver al juego Voy a hacer lo que ella lo juegue Voy a traerlo aquí a ella Que ella juegue el juego Que he visto un par de videos Y eso es bastante bueno Se ve muy bonito Y vamos a jugarla a la historia entre los dos Te parece jugar a la historia Pero a realidad virtual Cosa que mucha gente no está subiendo Pero yo voy a subir a realidad virtual Así que 30 likes en este video Y nada ¿Habes lo que decir Ángel? Vamos a llegar a 30 likes ¿No? Vamos a llegar Sí Hasta el siguiente Adiós Bueno Cuando me digas Empezamos Ay, nada ¿Qué pasa gente? Yo soy Miguel Y bienvenidos a un nuevo video Y esta vez estamos aquí Con una compañera nueva Hola Elizabeth Hola Es una amiga mía Y ahí está Ángel Hola Ángel Y esta vez vamos a traer La... La... El demo De... La... De Resident Evil 7 En realidad virtual ¿Qué pasó? No me pedí Otra vez Pero Igualmente no es Relacionado mucho con el juego Con el tema del juego Pero... No me pedí ¡Ah sí! Es que para que tocas No toqué Me tenía que acomodar Señor ¿Qué? Todo el... ¡Madre mía! ¡Insegú! ¡Insegú! La de cámaras No Ok Otra vez